Los ingredientes para el espagueti de calabacita gratinado son Un kilo de calabacitas tiernas Una rebanada de cebolla Dos dientes de ajo rallados Cinco cucharadas de aceite de oliva Dos tazas de salsa para espagueti Dos tazas de queso manchego rallado 50 gramos de queso parmesano rallado 200 gramos de tocino Sal al gusto Y para decorar y servir Tomates cherry y hojas de perejil Familia, pues hacer este espagueti es bien rico Únicamente le vamos a dar un toquecito con tocino Si usted no le quiere poner el tocino, válido ¿Por qué? Porque no quiero comer grasa ni mal O no quiero poner carne, Jerónimo Bueno, es válido Mire, aquí voy a poner tantito aceite de oliva Y el tocino ya lo doramos Y le quitamos la grasa Únicamente nos quedamos ya con los pedacitos de tocino dorados Entonces, aquí los voy a seguir dorando Pero ya está desgrasado No es un tocino crudo donde todo mundo en casa nos vayamos a comer la grasa de cerdo Entonces, claro que esto sigue teniendo también tantita grasa de cerdo Pero no está exagerada Entonces, ahí lo estoy dorando Y ahora chequen lo que voy a hacer Voy a poner la cebolla bien finita En corte juliana Que se siga dorando con todo lo demás Que vaya caramelizando Y voy a poner el ajo rallado Aquí está Ajo rallado, cebolla Y esto debe de dorar perfectamente bien ¿Cuál es el secreto de este espagueti de calabacita? Que la calabacita, mire, tiene que estar picada bien finamente Sí, hacerla en trocitos muy delgaditos con un cuchillo Si usted tiene un rallador especial Bueno, lo vamos a hacer con un rallador especial Pero si no, con un cuchillo que le quede trocitos bien finitos Ahí está el secreto Debemos de cocinar este guiso a temperatura alta Para que nos dé la posibilidad de que no se desjuge tanto la calabacita Entonces, ahí estamos Ya fíjese cómo la cebolla caramelizó Porque también la rallamos bien finita Y el ajo también ya duró Estos olores son realmente maravillosos Ahora lo que voy a poner es la calabacita Es rapidísimo este proceso Porque no voy a esperar que la calabacita dore Ni mucho menos Únicamente revolvemos Y vea cómo lo estoy haciendo con dos cucharas ¿Sí? Ahora voy a vaciar inmediatamente la salsa para espagueti Aquí estamos A que se integre Pero fíjese lo que voy a vaciar junto con la salsa Para que no se me cocine la calabacita Quiero que quede cruda Voy a poner el queso Chihuahua manchego Un queso que usted decida Ahí estamos Y voy a menear Para que se gratine El queso Y se empape esto junto con la salsa Bien importante Tener la posibilidad De menearlo con dos cucharas Para no maltratar la calabacita Y que no se nos vaya a batir El queso va a comenzar a gratinar Y la calabacita quedó cruda Esto es verdaderamente algo Que yo no le puedo describir con palabras Porque es maravillosamente rico Todo mundo en casita le va a decir Quiero más Es riquísimo O sea, hacer suficiente Y miren Vamos A servirlo Y vamos a Chequen esto, muchachos Jerónimo, puedo comer mucho Por supuesto Es un espagueti que no tiene pasta Que es calabacita Pero qué importante Servirlo gratinado Así como lo hicimos Y prácticamente crudo Pásenme otro plato Muchachos Porque quiero servir Ahorita a nuestra Licenciada Que ya está con nosotros Pásale Licenciada La licenciada Jessica Lanis De la Asociación Mexicana de Diabetes ¿Cómo estás licenciada? Muy bien Muchas gracias Muy contenta de estar aquí Nuevamente contigo La verdad es que Este espagueti Huele delicioso Y me encantó La técnica de cocción Que utilizaste Sabes que cuando la calabaza Queda muy recocida El índice glucémico Se eleva Entonces puede ser Un alimento Que puede llegar a elevar El nivel de glucosa Pero dejaste la calabacita Precocida Y ya muero por probarla Y gratinada Para que le dé un sabor Totalmente diferente Entonces es un espagueti Realmente riquísimo Entonces licenciada Pues te voy a servir Tantito Que lo pruebes Y te voy a traer Una cucharita Un tenedor Muy rico Para que mire Muchas gracias Y tengas la oportunidad De darnos tu visto bueno Familia pues así de sencillo Todo rapidito Se cocina en un momentito Que le voy a recomendar Que lo cocine Cuando ya tenga Las personas Sentadas En el En el comedor En la mesa Para que al momento Lo podamos servir Porque esto es realmente Algo tan Pero tan rico Que todo mundo Le va a decir Que bueno quedó Quiero Más Dime si no está Maravillosamente rico Que bueno quedó Jerónimo Huele delicioso Delicioso Una receta Que nunca nos imaginamos Porque siempre El espagueti De calabacita Como que queda No tan rico Y como que sin sabor Entonces la salsita De espagueti Y gratinarlo Su quesito parmesano Pero en el momento Rapidito Y lógico El toque del tocino Pero que está Muy perdido Cuando tenemos Vivimos con diabetes ¿Es permitido comer Así un toquecito De tocino? Si está permitido Ya que no aporta Carbohidratos Y no tiene ninguna interacción Con el nivel de glucosa Y un saborcito Y haberlo desgrasado Yo siempre les digo No hay que poner el tocino Y comernos toda esa grasa Hay que dorarlo Eliminamos grasa Y ahora si nos quedamos Con un saborcito Y un toque Para darnos este platillo Tan rico Que riquísimo Que rico verdad Si Familia pues esto Y mucho más Ahorita la licenciada Jessica Lanís De la Asociación Mexicana De Diabetes Nos va a estar dando Todos los pormenores Porque comer Que no comer Que esto Que el otro Para que usted Que vive con diabetes Y sobre todo Cuidar a nuestros abuelitos Pues es maravilloso Bienvenidos a todos